El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy conoceremos la vida de San Francisco Caraciolo. Este santo nació en Abruzos, Italia, en 1563. Y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años, le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra. Y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad. De una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro. Entonces nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles. Allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado. Que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. Una carta que se equivocó de destinatario. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caraciolo, pidiéndole consejo acerca de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario. Y en vez de entregarla a Ascanio, la entregaron fue a nuestro santo. Y él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años. Y se fue donde Juan Adorno. Y entre los dos, fundaron la nueva congregación religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de camandulenses. En perfecto silencio, dedicados totalmente a la oración. Después de ayunar y rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares. Y su reglamento tenía detalles como los siguientes. Cada día alguno de los religiosos hará ayuno. Porque Jesús dijo, ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Todo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sisto V aprobó la nueva congregación. Y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor. Y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a ser apostolados en las cárceles y hospitales. Tenían ciertos apartados, solitarios para retirarse de vez en cuando, a dedicarse a la oración y a la meditación. Los envidiosos, que nunca falta, le inventaron horribles calumnias. Él callaba humildemente, dejando a que Dios se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas. Pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que le hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros los pecadores. Tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios.